Saludamos a la doctora Alexandra Vallejo, y es presidente de la Corte de Justicia de la SUAE, y fue integrante también de la tercera terna que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió para el nombramiento de un vocal del Consejo de la Judicatura. Muchas cosas han sucedido alrededor de este tema. Doctora Vallejo, quisiéramos opinión general sobre este desenlace que tiene cuando el día de ayer jueces de la Corte Nacional de Justicia se han reunido y un consenso que se lo mira, no un consenso de todas las voluntades, pero un tanto diríamos que con el peso específico de la mayoría será presentado el día de hoy, si no se lo ha hecho ya, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ha visto usted toda esta serie de sucesos que se han dado alrededor de esta nominación, de esta generación, más bien diríamos, de esta terna? Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación. A ver, aquí hay varios puntos que tocar. Cuando el doctor Iván Saquicela me pidió que integre la tercera terna, realmente tomar la decisión sí me costó, porque no soy una persona que haya estado todo el tiempo en temas políticos y yo entendía que era un tema político. Sin embargo, acepté porque tengo la firme convicción, sigo creyendo eso, de que con voluntad se puede cambiar la función judicial. Lamentablemente estamos viendo todos los temas que han pasado, una destitución del Consejo de Participación, un regreso a través de una acción de protección con medidas cautelares un poco obscura, un poco extraña, dictada por un juez de la Concordia que les reintegra, el tema de vulneración a la seguridad jurídica. Como usted lo dijo, efectivamente, esta era la tercera terna. Esta es la primera de las tres ternas que pasó el filtro de calificación, que era la primera fase. En la primera fase se calificaron las carpetas y efectivamente la única persona calificada de esa terna era yo. El Consejo de Participación ya restituido por esta medida cautelar se reunió, me parece, si no estoy mal en la memoria, no me es ingrata, el 23 de noviembre. Lo que hicieron fue simplemente decidir devolver la terna, pero lo hicieron con base en el artículo 20 del reglamento justamente para la designación de vocal principal del Consejo de la Judicatura. El artículo 20 del reglamento que dice textualmente que cuando todos los integrantes de la terna, o alguno o algunos de los integrantes, no cumplan los requisitos, será devuelta para que se complete lo mismo. Es decir, habiendo ya empezado la designación, empezando ya el proceso, que fue la única terna que empezó el proceso, lo que le correspondía al señor presidente de la Corte Nacional, que yo sigo pensando que efectivamente es el que tiene que enviar, así lo han hecho en otras ocasiones también, le correspondía completar la terna. Sin embargo, los jueces de la Corte Nacional pidieron que se haga una consulta al Consejo de Participación, y el Consejo de Participación lo que manifestó es que, como no se había completado la terna dentro de los plazos que les habían dado, simplemente toda la terna quedaba descalificada. Para mí hay un atentado, una vulneración terrible a la seguridad jurídica. Pero bueno, en fin, veamos ahora si es que esta terna ya camina, si es que de esta terna se elige. Y lo que yo espero realmente es que de una vez por todas ya se cambie el tema de la función judicial. Hay muchísimas cosas que hacer, y estamos atravesando momentos difíciles, muy difíciles, implementos básicos para trabajar, con presiones complicadas del trabajo. Esa consulta hecha por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, sobre si toda la terna era eliminada o si se le exceptuaba a usted, ¿sugería una intención de mantenerla a usted en la terna? Sí, es que lo que pasa es que si es que se actuaba constitucional y legalmente y cumpliendo lo que el mismo reglamento del mismo Consejo de Participación determinaba, efectivamente solamente se tenían que haber mandado dos nombres más, pero no se lo hizo así. El doctor Ulloa, el abogado Ulloa, y sus tres compañeros que son mayoría en el Consejo de Participación decidieron sin fundamento legal alguno devolver toda la terna. Ahora, aparentemente lo que se ve desde afuera es que hubo una especie de pulsación de fuerza entre los jueces, 14 jueces que al final impusieron una terna que le llaman de consenso, pero entendemos que hasta última hora Iván Saquicela, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quiso mantener a algunos de los candidatos de la primera terna. Usted señala que hubo alguna intención de mantenerla a usted, pero ya en forma práctica entendemos que el día de ayer se discutió, se debatió la posibilidad de mantener al doctor Marco Tello, pero su nombre no habría tenido acogida. ¿Elocubra usted o conoce de una manera cierta las razones para esta falta de apoyo a los candidatos de la primera terna? De la tercera terna, perdón. A ver, el doctor Marco Tello y el doctor Andrés Magrovejo, ellos estaban descalificados. Entonces, de modo alguno podían haber integrado nuevamente la terna, esta es la cuarta terna que se envía. Entiendo que lo que conversé con el señor presidente de la Corte Nacional el día de ayer en la tarde es que justamente lo que se quería es mantener la persona que ya empezó el proceso de calificación. Porque aquí también hay que pensar una cosa. Si es que el presidente del Consejo de Participación dice que la terna se envió de manera ilegal porque no fue consensuada por el pleno, entonces la pregunta es ¿por qué empezó a tramitar? ¿Por qué se designó una veduría ciudadana? ¿Por qué se pasó el tema de revisión y calificación de carpetas si es que la terna no era válida? Entonces es un poco complejo. A ver, aquí hay mucho tinte político. Entiendo que realmente ayer no sé cómo se dio la sesión del pleno de la Corte Nacional, pero entiendo que efectivamente por mayoría votaron de esa manera. No sé si es que el doctor Marco Tello fue una de las personas que el doctor Seckisela quería mantener. Pero en fin, así están dadas las cosas. Ahora, ¿cuál es la posición del presidente de la Corte Nacional de Justicia si es que usted conoce, realmente tuvo que llenarse a esa mayoría o esta última terna, la cuarta, es efectivamente una de consenso? A ver, no sé qué tanto de consenso sea porque si es que es de consenso debería ser con el voto de todos los jueces y jueces de la Corte Nacional. De lo que entiendo, votaron 15 a favor y 5 en contra, entonces mucho consenso no había. Tal vez una votación ganó la mayoría. El señor presidente de la Corte Nacional, me parece, según lo que me indicó ayer, si es que no presidía él esta reunión y no daba paso a lo que le estaban pidiendo, se lo iba a relevar de la presidencia, iba a entrar la presidenta subordante de la Corte. Entonces, de todas maneras, iban a hacer esto y entiendo que por temas ya de un poco de credibilidad y más bien de no abonar más a todo el tema de la función judicial que ha venido bastante en desmedro en esta última temporada, entiendo que por eso se tomó la decisión de quedarse en la reunión, no sé, y supongo que es uno de los cinco votos en contra. Ahora, a usted le escuchamos, doctora Vallejo, de alguna manera también coincidiendo en que hay fuerzas políticas que han estado dirimiendo en este tema. Uno de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia, entendemos que el juez de la sala penal, el doctor Bayron Guillén, es uno de los que ha salido a la palestra pública para hablar abiertamente sobre el tema, ha sugerido de que el doctor Saquizel estaría defendiendo por lo menos intereses particulares, ha hablado de tratar de nombrar a sus amigos o de estar jugando en escenarios y reuniones políticas. ¿Hasta qué grado ha llegado este tema político a ser materia de debate y definición en todo este proceso? No sé quién y no podría dar nombres de una manera tan hábil que efectivamente salió el video de la reunión del señor presidente de la Corte Nacional con dos asambleístas el día anterior, me parece que se presente la tercera terna. En el pleno, en enviar la terna, sacaron un audio del presidente de la Corte Nacional hablando de los jueces de la Corte Nacional. Entonces, yo creo que fue una manera bastante hábil de actuar y entiendo que eso es lo que le restó un poco de fuerza al interior del pleno y entendería yo que por ahí va el asunto. Yo voy a hacer una pregunta con todo el respeto, doctora Vallejo, pero que tiene algo de delicado. Desde un primer instante, cuando conocimos la composición de la tercera terna, cuando había un 100% de integrantes cuencanos o del austro del país, pensamos en el tema del regionalismo y que eventualmente, por esta razón, esa lista, esa terna, podría tener resistencias. ¿Ocurrió así? ¿Pudo percibir esto usted de alguna manera? A ver, lo que yo percibí realmente justamente el día de hoy agradecido a la gente que me ha apoyado, más bien al interior de la función judicial. Personalmente a mí se me dio muchísimo apoyo de funcionarios judiciales. Yo considero que era muy importante más allá del lugar de donde uno proviene. De hecho, yo no soy cuencanos, yo soy quiteña. Tengo a la... O sea, cuencanos realmente ya porque quiero mucho esta ciudad, porque estoy viviendo aquí desde el año 2001. Entonces, básicamente es como que cuenca me adoptó, pero cuencanos no soy. Yo considero que aquí se dan muchas cosas. ¿Cómo puede una persona poner en una terna a enemigos? Es imposible. O sea, si es que voy a poner en una terna a alguien, de una terna de una persona que me va a representar, obviamente tienen que ser personas que yo conozca y personas en las que confíe. Entonces, puede ser que sí, que se haya puesto el tinte de regionalismo a esto. Sin embargo, no sé realmente cuáles fueron las razones. Sí se atacó a la terna desde el principio. Como le decía yo desde el inicio, yo nunca he estado en Líderes Políticas y ahora esta experiencia me ratifica lo que yo siempre he dicho. A mí, al menos la politiquería barata, no me interesa. Prefiero estar trabajando desde mi espacio como lo estoy haciendo y nada más. No puedo decir nada más, absolutamente nada más. Ojalá, lo que le digo es que ojalá por el bien del país, por el bien de la función judicial, ya se termine este conflicto que nos ha tenido desde enero que renunció la doctora María del Carmen Maldonado entre este ir y venir. No sé si es que hay interés de los actuales vocales de quedarse solamente los cuatro. No sé si es que esperaban una persona que sea afín a ellos. No sé exactamente cuáles son los entretelones y mal podría yo asegurar o afirmar alguna cosa. Sin embargo, creo que sí se ha jugado con la seguridad jurídica y con la estabilidad de la función judicial. Uno de los argumentos utilizados por quienes finalmente han logrado imponer esos criterios en la terna es de que nada mejor que sea un juez porque conoce los problemas internos que existen en la institución. Está hablando ya de cómo debería configurarse y cómo debería ser dirigido el Consejo de la Judicatura. Hay razones para esto. Sabiendo que además esto también le calificaba a usted. A ver, lo que pasa es que eso le digo se emite unos criterios en un momento y se emitieron otros criterios en otro momento. Hace un mes aproximadamente se discutía más bien que no podría un juez o una jueza ser presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura porque no se podía poner a una persona que es juez o que es jueza a cuidar y a verificar el tema de disciplina, el tema de transparencia de los jueces. Es decir, como que si es que uno es juez va a estar con un espíritu de cuerpo con el resto de jueces. Lo cual me parecía una cosa realmente muy poco acertada porque personalmente yo considero que si es que hay gente que tiene que salir y hay que hacerse limpieza de la función judicial efectivamente así tiene que ser. No estoy de acuerdo con la persecución y la persecución desmedida y la persecución sin sentido pero sin embargo yo considero que sí se puede hacer. Ahora el argumento es y justamente veía ayer algún tuit justamente de la Corte Nacional de alguno de los doctores integrantes de la sala penal entiendo de que tienen que ser jueces porque entienden entienden cómo es el manejo de la función judicial entonces ahí sí ya me quedo un poco en jaque y no sé si es que sí o si es que no si es que es bueno venir de la función judicial o no es bueno. En mi criterio personal solamente una persona que ha estado dentro de la función judicial como judicial sabe las necesidades que todos los días tenemos y sabe qué se puede hacer y cómo se pueden hacer las cosas. Este punto diríamos culminante este hito dentro de este proceso de reorganización del Consejo de la Judicatura se da una semana bastante conflictiva sobre todo en la cual ha estado en la palestra de discusión del debate público la justicia ecuatoriana están allí las declaraciones del embajador norteamericano Michael Fitzpatrick quien ha sido muy directo con respecto a la justicia ecuatoriana ha dicho cosas como que la corrupción puede transformar la función judicial en algo irrelevante ha equiparado lo que está sucediendo en Ecuador a lo que pasó en Colombia en la parte más crítica cuando dominaba el narcotráfico allí con el señor Escobar ha recordado que hay visas que han sido retiradas ecuatorianos y asegura que dentro de esas visas hay una treintena de fiscales y veinticuatro jueces en definitiva Michael Fitzpatrick ha descrito un sistema de justicia ecuatoriano de una manera bastante realista se lo dice pero también muy poco alentadora en cuanto a cómo se están dando las cosas en el país ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones del primer diplomático norteamericano aquí en Ecuador? A ver estamos viendo todos los días lamentablemente que sí que hay jueces que están trabajando no sé si es que con algún interés político con alguna agenda de corrupción un tema de que se hayan metido en algunos jueces esferas de narcotráfico pero sí estamos viendo todos los días lo que pasa lamentablemente estos jueces o estas jueces que han estado actuando y han estado trabajando de manera contraria a la ley contraria a la constitución son los que nos tienen ahora en esta vereda en la que la función judicial es criticada y ha perdido completa credibilidad siempre he dicho yo y considero que así tiene que ser si es que hay que denunciar hay que denunciar con con nombres y apellidos yo entiendo que el que el señor embajador tiene las pruebas si es que se han retirado visas el embajador americano sabrá porque se lo ha hecho yo creo que es hora también de depurar la función judicial en ese sentido eso le digo si es que hay manzanas podridas en una canasta hay que retirarlas para que no se dañen todas las frutas efectivamente es así sin embargo más allá de eso podría hablarle de lo que es azuay y en azuay yo considero que que los jueces realmente no tienen tintes de corrupción los jueces y las juezas están trabajando conforme a lo que la constitución y la ley les dispone y también hay que hacer un poco de referencia me parece que ayer o anteayer escuchaba que se le ha dado medidas cautelares a alguna alguna persona por parte de un juez porque el fiscal no pidió y en eso sí hay que aclarar las cosas también el titular de la acción penal es el fiscal y si es que el fiscal no pide una prisión preventiva el juez o la jueza mal puede otorgarlo eso es solamente y únicamente potestad de fiscalía entonces lamentablemente esas cosas no se diferencian y estamos con los niveles de credibilidad tan bajos que estamos que yo espero y aspiro que realmente ya esto se pueda solucionar siempre y cuando la función judicial deje de ser un botín político porque lamentablemente mientras tengamos injerencia política en el sistema judicial las cosas no funcionan porque cada uno está trabajando de acuerdo a sus intereses y a sus agendas personales pero más allá de la provincia de la suay cómo le o a qué análisis le lleva doctora Vallejo este tema de esas decisiones que toman desde sitios remotos del país jueces sobre temas verdaderamente críticos del país por ahí está temas que tienen que ver con la libertad de un ex vicepresidente de la república o el hecho de dar libertad medidas de caución en lugar de prisión para delincuentes conocidos en el país que incluso están fichados que se hace un esfuerzo por parte de la policía para capturarlos qué es lo que está pasando con estos jueces que ya sea desde Manglar Alto desde Santo Domingo de los Colorados o diversos lugares toman decisiones muy críticas para el país justamente hace un momento le hablaba de esta medida cautelar esta acción de protección en la Concordia se está dando un abuso del derecho y aquí yo creo que no creo que hay formas de sancionar no solamente a los jueces y los jueces que actúan contrariando la ley sino también a los abogados que hacen uso abusivo del derecho porque presentar 15 acciones de protección por un mismo tema en un lugar en el que no se produjeron los hechos con el fin de obtener una resolución favorable a los intereses de cualquier parte no es sino otra cosa que un uso abusivo del derecho considero que hay varias cosas que se tienen que hacer aquí cada uno de los candidatos de la terna del consejo de la jubicatura tendrán que presentar ahora y yo tenía que presentar y de hecho estaba trabajando en el plan de trabajo aunque suene redundante hay cosas como por ejemplo la necesidad urgente de que existan jueces especializados en materia constitucional tiene que haber especialización tiene que designarse jueces de primer nivel jueces de segundo nivel y jueces si es que es necesario también en corte nacional jueces constitucionales ¿para qué? para que solamente ellos conozcan y alejándose de otra materia puedan resolver lo que corresponde de acuerdo a la constitución y de acuerdo a la ley orgánica de garantías que no todos estos temas que son resueltos por la corte constitucional deberían llegar hasta esas instancias a ver yo lo que considero es que si hay maneras y se debe trabajar en justicia especializada obviamente es que una sentencia ya pasando todo el filtro de justicia ordinaria se puede plantear una acción extraordinaria de protección y puede ir a la corte constitucional lo que pasa es que aquí se da abuso en doble vía se da abuso de parte de los abogados y se da abuso por parte de los jueces yo estoy de acuerdo con la corte constitucional ellos han sacado un montón de sentencias respecto a los habeas corpus en qué casos proceden en qué casos no proceden sin embargo los jueces que están conociendo habeas corpus lamentablemente no les interesa el texto de esas sentencias y resuelven a su arbitra entonces yo creo que la corte constitucional ha reglamentado y ha sacado sentencias suficientes como para que se pueda resolver de manera adecuada hay una cosa básica aquí esto de ir a presentar acciones en la concordia o en manglar alto buscando un juez que me convenga para presentar una medida o una acción constitucional no se debería dar por tema de competencia las acciones de protección las acciones de medidas cautelares deben ser presentadas en el lugar donde se producen los hechos o en el lugar donde se van a producir los efectos de esa vulneración pero si es que por ejemplo se me ocurre y hablemos del caso más reciente que tenemos del consejo de participación si el hecho se produjo en quinto si es que los efectos de esa destitución a través de juicio político se produjeron en quinto porque están viviendo en quinto y los efectos van a ir en quinto como puedo presentar una acción de protección en la concordia y como puede un juez resolver y además un juez que hay que hay que tener mucho como le digo cuidado en saber qué es lo que pasó ahí porque entiendo inclusive que estaba suspendido entonces no sé a qué hora regresó no sé a qué hora se le levantó la suspensión y estaba suspendido justo por haber dispuesto bien la devolución de bienes en el caso honorero entonces o sea hay cosas y cosas me ratifico se necesitan jueces especializados en el marco de este diálogo doctora Vallejo usted ha hecho un juicio de valor sobre la corte de la SUAE sobre la corte de Cuenca cuál sería su evaluación del consejo de la judicatura local a ver lamentablemente y tengo que ser muy franca en ese sentido lo he dicho todo el tiempo el consejo de la judicatura se ha vuelto o las direcciones provinciales se han vuelto cuota política ¿por qué le digo que es cuota política? el artículo doscientos sesenta y uno del código orgánico de la función judicial dispone que las direcciones provinciales serán ejercidas por los presidentes y presidentas de cortes provinciales ¿qué eliminamos si es que cumplimos con lo que dispone con lo que dispone esta norma? tenemos ahorro en nómina que implica que ese ahorro que vamos a tener en nómina de todas las provincias y todas las direcciones provinciales se traduzca en se traduzca en un tema de unidades judiciales decentes limpieza en las unidades judiciales implementos básicos para trabajar es decir si hay de dónde sacar recursos pero eso le digo se convierte en cuota política porque el director provincial o la directora provincial lo pone tal o cual partido entonces mientras eso nos termine y mientras como le decía hace un rato siga siendo botín político no van a cambiar las cosas entonces ¿qué le puedo decir? Bill Materán Mercedes Caicedo Luis Rivera uno de los tres va a ser presidente del consejo de la judicatura los conoce usted doctora Vallejo podría también hacer un juicio de valor sobre uno de ellos o sobre los tres sería por el momento pues no sabemos quién probablemente Wilman Rivera el nuevo presidente del consejo de la judicatura a ver les conozco a todos de vista no he tenido la oportunidad de conversar con el doctor Terán ni con el doctor Rivera he conversado con la doctora Mercedes Caicedo sí porque coincidimos en septiembre en una cumbre de cortes de justicia por el tema de justicia abierta y compartimos inclusive un panel ciudadano más allá de eso mal podría yo decir cuál de los tres va a ser el mejor si uno de los tres va a ser bien a la función judicial simplemente espero y esa es mi aspiración muy sentida de que cualquiera de ellos el que llegue realmente tenga en gala la decisión y la determinación y la voluntad de enfilar a la función judicial por el camino recto y correcto muchas gracias por habernos atendido doctora Vallejo a usted Gustavo y a las órdenes en cualquier replicación un gusto declaraciones de la doctora Alexandra Vallejo presidenta de la corte de justicia de la SUAE de la corte de la corte de la corte Gracias por ver el video.